¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Como les comentaba, este programa es dedicado al sector hortofrutícola principalmente, pero por supuesto sin dejar a lado aquellas personas que como todos nosotros somos consumidores, y también distribuidores, gente gubernamental, gente especialista del sector, etc. Entonces es por eso que los invitamos a que nos vean semana a semana los jueves y que podamos comentar sobre temas de inocuidad, trazabilidad, calidad, sanidad, higiene, muchos temas que ustedes nos proponen y que nosotros aquí los tomamos mucho en cuenta para hablar en el programa y que también los estamos invitando a que participen en nuestro chat. Qué bueno, quiero destacar que este programa es en vivo y contamos con un chat que también es en vivo para que nos hagan sus comentarios, sugerencias, dudas, preguntas, etc. Para nosotros son bien, bien recibidas y bien importantes. También quiero comentarles que, bueno, como les mencionaba, este es un programa dedicado al sector hortofrutícola, pero lo que más queremos es hacer que estos productores hagan valer sus productos para que cuando quieran comercializarlas, ya sea dentro de México o en el exterior, tengan una alta competitividad dentro de, como les comento, dentro de nuestro país como para el extranjero. Nosotros, bueno, tenemos invitados cada programa que son expertos en el tema, que vienen aquí con nosotros a platicarnos sobre su experiencia, sobre investigaciones que realizan, sobre con quienes están trabajando, como es en el caso de autoridades gubernamentales, como también es en el caso de investigadores, expertos en comercio exterior, clientes del sector, etc. Y también, bueno, invitamos a la gente que también nos ve, que quiera venir al programa a decirnos algo. Por supuesto, son bienvenidos aquí en el programa. Y, bueno, hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante que lo hemos estado platicando. Igual no tan a fondo hemos tenido conversaciones un poquito a la ligera. Y es por eso que el día de hoy invitamos al doctor Eduardo Fernández Escartín. Bienvenido, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Y, bueno, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y, bueno, el tema de hoy, les comento, es prevención de riesgos microbianos asociados al consumo de frutas y hortalizas. Entonces, entrando en tema, primero que nada, ¿a qué nos referimos al decir riesgos microbianos? El término riesgo se refiere, tiene una connotación de probabilidad. O sea, es cuantificable. Hay riesgos altos y riesgos discretos. De manera que el riesgo técnicamente es una medida de la probabilidad, ve usted, una medida de la probabilidad de que un individuo que se expone a un peligro se enferme. ¿Me explico? El peligro es la presencia de un agente patógeno en el alimento. Entonces, cuando consumimos un alimento que está contaminado, nos exponemos, y a eso se refiere. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Porque alguien puede pensar con que basta estar contaminado el alimento para causar enfermedad. Claro. Pero como no es el único factor que determina la enfermedad, entonces se mide en grado de probabilidad. Hay gente que se enferma y otra que no se enferma consumiendo exactamente lo mismo. Bueno. El otro aspecto del riesgo se refiere a la severidad. Algunos riesgos son muy severos. Las consecuencias se expresan de manera muy severa y en otros muy ligeramente. De modo que son dos características las que tiene el riesgo. Probabilidad de enfermar tras de consumir un alimento contaminado y el grado de severidad que lleva a esa enfermedad. Ese es riesgo. Entonces, ¿podríamos decir que si corremos un riesgo, puede ser sinónimo de enfermarnos? Riesgo de enfermar. Probabilidad de enfermar. Ok. Mire, es como hablar del término posibilidad y probabilidad. La posibilidad es algo que puede ocurrir y la probabilidad es la medida de que puede ocurrir. Usted puede decir, es posible que hoy llueva, pero es poco probable. Es una situación semejante. Ok. Y esta diversidad, ¿qué es lo que abarca? Es decir, ¿existen muchos patógenos? ¿Cuáles serían los más comunes? Entonces, para eso tenemos una presentación para que la gente pueda ver más claramente la diversidad que hay, tanto de patógenos como de enfermedades, como muchas otras características que ahorita vamos a ver a continuación. En unas, se puede decir, diapositivas que tenemos, que nos trajo el doctor Escartín. Pero por mientras vamos a hablar un poquito sobre todo esto, ¿a qué nos lleva? Porque finalmente todos somos consumidores, los productores, los comercializadores. Entonces, ¿hay que tener algún temor como consumidor, alguna prevención? Sí, evidentemente, ante un riesgo cualquiera. Así es la vida. Salir a la calle implica un riesgo. Subirse a un avión o subirse en el carro implica un riesgo. No una condena definitiva, ¿no? Por ejemplo, subirse al automóvil e ir a la carretera se va a enfermar. O digo, se va a tener un accidente. Hay veces que las situaciones son extremas. Pero, por ejemplo, manejar a alta velocidad en la carretera, cansado, con un poco de copas, sin revisar las llantas, la probabilidad de que haya accidentes se ve elevando. Pero no por fuerza. Usted puede ver gente que viaja a gran velocidad en la carretera y va y viene y vuelve a ir. Entonces, pero también ve, fíjese, lo que es más trágico, no más trágico, más impresionante, es que un individuo perfectamente responsable de lo que hace, maneja con precaución, vigila sus llantas y llega a tener un accidente. Claro. Con todas las protecciones. Pero la probabilidad de que este último tenga el accidente es mucho menor que aquel que va como salvaje manejando. Es una medida de la probabilidad de que ocurra. Todo alimento que se consume implica, lleva implícito un riesgo. El asunto está en decidir de qué magnitud es ese riesgo. ¿Para qué? Para poder hacer una discriminación entre los alimentos más peligrosos, más riesgosos, con respecto a los que no merecen tanta atención. Esa es la razón de esas agrupaciones. Ok, vamos con la presentación. Ahí la tenemos que son... Sí, aquí lo que tenemos es una presentación sobre la frecuencia con la cual ocurren enfermedades que se asocian al consumo de alimentos. Y se puede ver muy claramente como, por ejemplo, en Estados Unidos parece increíble, ¿verdad? Pero según algunas estadísticas, tienen episodios o casos de enfermedad al año entre 6, 5 y 33 millones. Otras personas estiman 76 millones de estos episodios al año en Estados Unidos. En Canadá son 2, en Australia 4, 2. En México estimamos algo más, o aproximadamente 300 millones de episodios al año. 300 mil. Esto que está aquí es una estimación, por supuesto. No hay quien nos haya contado ni que nos vaya contando permanentemente. Pero vea usted lo que señala ahí al final. Quiere decir que entonces un episodio, un caso, un incidente de diarrea en Estados Unidos ocurre una vez para cada ciudadano cada 5 años. En México ocurren 2 o 3 cada año. La diferencia es muy grande. Claro. Pero no tenemos cifras confiables de eso. ¿Y a qué se deberá esto? Bueno, mire, como le digo, son estimaciones. Pero usted puede hacer una estimación, si le pregunta a la población en general, a todos los grupos de población, con qué frecuencia tiene diarrea. Que es la expresión más frecuente de la enfermedad por alimentos. No es la única. Y a veces hay enfermedades por alimentos que no cursan con diarrea. Usted va a encontrar respuestas entre 1 y 2 o 3 al año, ¿no? ¿No le parece exagerada la cifra? Bueno, pues si somos 100 millones y ocurren 3 al año, pues son 300 millones, como aquí se está indicando. Esta situación está calculada de esta manera. La Secretaría de Salud registra los casos de diarrea, entendida como 3 episodios de evacuación fluida por día. Alrededor de 5 a 6 millones. Eso es lo que reporta la Secretaría de Salud. ¿De dónde saca la cifra? Pues de lo que informan los médicos, estudiantes que están en los medios rurales, los hospitales, los centros de atención médica. Y sumados en todo el año, alcanzan cifras de 5 millones a 6 millones. Pero los expertos están de acuerdo que eso es un subregistro. Porque no todo el mundo va a ver al médico cuando tiene diarrea. Y calculan las autoridades que es entre el 1 y 5%. Es decir, esa cifra representa el 1% de todos los casos reales. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces quiere decir que tenemos que agregar dos ceros más a esas cifras. Pero no todos los cuadros diabéticos se asocian al consumo de alimentos. Hay gente que, por ejemplo, hace un berrinche gigantesco y hasta le causa diarrea. Esto no se puede nada con los alimentos. De manera que si hace usted el ajuste de que el 50% son por alimentos, viene resultando la cifra que le acabo de dar, cercana a 250 millones de episodios. Un problema que en un país ocurre 250 millones de veces al año, es un problema de salud pública desde el ángulo que se quiera contemplar. Pero, doctor Escartín, muchas veces hay que, cabe esto aclarar, que no es tanto que venga como de los cultivos o que sea algo del área como de los productores, sino que también tiene que ver las amas de casa, la higiene que hay en los hogares o de los restaurantes también. Entonces, son muchas, muchas las cuestiones que influyen para que ocurran también estas epidemias o estas enfermedades, más bien. Quiero señalarle a usted que no son cifras relacionadas con frutas y hortalizas, sino por todo tipo de alimentos, incluye la leche, los derivados, la carne, sus derivados, todo tipo de alimentos, están incluidas las frutas y hortalizas. Y tiene usted mucha razón cuando dice que no es imputable justamente al productor primario, sino que a lo largo de la cadena alimentaria, desde donde se cultivan los alimentos o se obtienen los productos de la pesta, y pasa por todos, el distribuidor, el bodellero, el transportista, después el nuevo distribuidor, la fábrica que procesa, el restaurante que prepara, el hogar que prepara, hasta que los sirven y lo consumen, en todos esos estadios puede ocurrir un incidente. En otras palabras, la empresa de frutas y hortalizas, que es muy escrupulosa para respetar las normas de manejo sanitario de los alimentos, su producto puede provocar un cuadro diarraico, pero su responsabilidad ha terminado en el momento que sale de sus controles el producto, y si ahora un señor que vende fruta cortada en la banqueta, sin facilidades para la higiene, sin lavarse ni preparar el producto, prepara el alimento, lo consume una persona y se enferma, la verdad es que el empresario no tiene nada, nada que ver con ese incidente. Así que tiene usted razón cuando dice que hay que considerar cada una de todas estas etapas, en donde en cualquiera de esas etapas puede ocurrir la violación que termina por configurar un peligro que se convierte en un riesgo de enfermar cuando se consume. Y en este caso puede ser que de igual manera no se produzca alguna enfermedad, ¿no? Eso está muy bien. ¿Por qué consumir un alimento contaminado con un agente patógeno no por fuerza conduce a la enfermedad? ¿De dónde saco yo esa afirmación? Bueno, la saca cualquier persona, es su experiencia diaria. Esa misma persona, no digo cual específicamente, pero cualquier gente puede en un momento dado, desde la tarde con un calor de los diablos y se siente muy mal y ahí en la esquina donde está parado están vendiendo muy suculenta fruta partida, la sandía, y se seducida por el atractivo que tiene ese alimento y lo consume. Y sin embargo no le ocurre nada. Y lo está preparando un individuo que ni idea tiene de la higiene, ni facilidades para la higiene, y sin embargo no ocurre el problema. Es lo mismo que le decía yo al principio. El hecho de que el individuo que va manejando como un salvaje en la carretera vaya y regrese y no tenga un accidente, no significa que no deben existir reglas de tráfico, de tránsito, ¿no? Ni vigilancia. Es un problema de riesgo, de probabilidad, y la probabilidad de enfermar no se limita a la presencia del patógeno en el alimento. Hay individuos más hipersensibles, hay individuos más resistentes, consumen más alimento, consumen menos alimento, no todas las fracciones del alimento que prepara el hombre del que hablo de la calle está contaminada, unas más que otras. Entonces quiere decir que no hay una relación directa, estricta, matemática entre el exponerse al agente patógeno a través del alimento consumido y el riesgo de enfermar. Claro. Bueno, volvemos con la siguiente diapositiva que estábamos viendo para continuar con la presentación. Lo que tenemos es aquí una imagen de la situación del país. En nuestro país hubo un tiempo en donde las infecciones intestinales ocupaban un lugar muy importante como causa de mortalidad. Moría una proporción muy importante de personas por cuadros diabéticos. Aquí el problema es que las personas que mueren, que morían entonces, eran menores de un año, niños desnutridos, que va hasta una exposición muy discreta a los patógenos para enfermar y morir por deshidratación, incapacidad para manejar el problema. Ese es un problema de mortalidad. El enfoque que tiene la actualidad sanitaria actual es que debe darle prioridad a enfermedades degenerativas del tipo de las cardiopatías, la diabetes, esmelitos, los tumores malignos, los accidentes, enfermedades del hígado, muchas de ellas enfermedades degenerativas. Y si se ve el cuadro, se ve que las infecciones intestinales, que en 1965 tenían un coeficiente de mortalidad de 97%, de 96% por 100.000, ahora es de 3.3. Se ha abatido la mortalidad. Pero yo he estado hablando de lo que se llama morbilidad, no gente que se muere, sino gente que se enferma. Así que el planteamiento de que las enfermedades, infecciones intestinales, no son prioridad para prevenir, no se debe fundamentar en la mortalidad, como está aquí expresado y como se maneja ordinariamente. No niego que la prioridad está en estas enfermedades del corazón y demás. Lo que quiero decir es que mandar hasta el penúltimo lugar a las infecciones intestinales transmitidas por los alimentos y no darles atención en ese sentido, cuando que ocurren los millones de episodios de lo que estoy hablando, me parece que no es una política de lo más acertada. Es lo que quiero decir. Claro. Bueno, el otro problema que podemos plantear es ¿cómo es que se presenta la enfermedad? La enfermedad puede presentarse en forma de un individuo que aisladamente consuma y el alimento se enferma. Uno aquí, otro por allá, otro en Sonora, el otro en el mercado. Son casos que llamamos esporádicos, así ocurre. Pero en ocasiones, el alimento que se prepara y se sirve, se sirve en una población circunscrita, por ejemplo, en un banquete, el número de gente se está muy definido y todos lo comen simultáneamente y se informan casi simultáneamente. Y eso conforma un brote. Es muy fácil de estudiar retrospectivamente para averiguar qué se hizo mal, en qué se incurrió para generar esos peligros que son el antecedente del brote. Brote, pues, es la presentación de dos o más casos de enfermedad con sintomatología similar entre las víctimas en el mismo entorno. Asociada al consumo del mismo alimento. Eso es un brote. Bueno, que lo que tenemos aquí es esos brotes de enfermedad o incidentes de enfermedad, ¿qué tan severos son? ¿Cómo podemos medir la severidad? Bueno, por el número de muertes. Porque cualquiera piensa, pues, me como la sandía y cuando mucho tengo diarrea. O este alimento y cuando mucho. Es una diarrea casi autolimitada, quiero decir, que se le ocurre espontáneamente, al que no tome té, dequila o de lo que se quiera. O tomándolo, para el caso es lo mismo. De todos modos, la enfermedad se va a controlar porque tiene capacidad para controlar a la gente patógeno. Sin embargo, en ocasiones se presentan, como aquí señala, están los casos de Estados Unidos, Holanda, Francia, etcétera, en donde ha habido brotes, ha habido muertes. Vea el caso de Holanda, por ejemplo. Sí. Este caso fue verdaderamente dramático. Un asilo donde había ancianitos consumió camarones importados del lejano oriente y de 59 personas que los consumieron, 14 murieron. Fueron, fueron, sí. La listeriosis, por ejemplo, en Francia, ocurrió 85 muertes en un brote. Alguien puede decir, ¿son muchas o son pocas? Bueno, no me lo pregunten a mí, pregúntenme a la viuda o al huérfano que se quedó sin el padre, que se murió por un incidente de esta naturaleza. Lo que quiero decir es que en ocasiones la severidad de la enfermedad es de tal magnitud que mata a la gente. Estos brotes que se pensionan por hamburguesas, vea, vea el aspecto dramático, no sensacionalista ni amarillista, la realidad. Una familia norteamericana, patrón, ordinaria, sale el sábado y va a pasear y en la tarde del domingo se le ocurre comer hamburguesas, las consumen, al día siguiente, se enferma el niño, evoluciona, evoluciona y el sábado está muerto y lo tienen que enterrar por comer hamburguesas en un sitio preparado en Estados Unidos que no era la vía pública, un sitio ordinario. Bueno, es algo devastador para cualquier familia tener este problema. No es la regla, por supuesto. Tampoco es la regla que el carro se voltee cuando van a 180 por hora. Pero está claro que no se puede viajar a esta velocidad. El riesgo se incrementa. No la condena absoluta. Pero mire, en el caso de los alimentos, esto que le estoy señalando a usted, se llegan a presentar casos de muerte. Bueno, esa es una medida de la severidad. Pues un aviso de que no están jugando los gérmenes con la salud de nosotros. Eventualmente, lo que ocurre son brotes masivos. Brotes masivos. ¿Cuántas gentes son afectadas? Decíamos, en un banquete, ¿cuántos quiere usted? 400, 500, ándele, pues 500, 600. Pero la historia registra aquí casos en donde, en China, por ejemplo, ocurrió un brote de hepatitis por almejas y enfermaron 292 mil gentes. Cientos de miles de gentes. China. Pues sí, China no, pues también Estados Unidos, ve aquí este caso de leche pasteurizada, más de 190 mil gentes se enfermaron, números escandalosos. Sí, escandalosos. En Estados Unidos, por consumo de helados, en 1994 enfermaron 224 mil personas. O sea, llega a ser de esa magnitud el problema, pues. Es como cuando travesen la carretera. ¿Qué pasa, no? Pues cuando pasa, ¿qué sucede? Pues a lo mejor nomás se voltea el camión, pero a veces usted lo ve, el camión, y murieron 25 gentes. O sea, que también el riesgo de morir por un accidente de tráfico también es elevado. Ese es el punto del problema central. Y quería preguntarle, ¿en qué punto es más factible que pueda ocurrir esta contaminación del alimento? Puede ser desde el cultivo, a causa de la tierra, el agua, o en el momento del empaque, o en el momento de la comercialización. ¿En qué momento es más sensible a esto? Bueno, mire, ahora usted se limita a las frutas y hortalizas. Sí, en el caso específico de frutas y hortalizas. Entonces, quiero decirle lo siguiente, mire, la respuesta a esta pregunta requiere un antecedente. La pregunta es esta. Habíamos dicho, el interior de las frutas sanas no tiene gérmenes patógenos. Bueno, a veces así la ciencia ha demostrado que se llega a escurrir por ahí. Esa es la excepción. En regla general no sucede así. El músculo de los animales que consumimos, o sea, la carne, no tiene gérmenes habitualmente. Hay un cisticet, por ahí unos parásitos, no es un problema muy mayor. Pero cuando se consumen estos alimentos la gente se enferma. Entonces, la pregunta es, analizando este planteamiento, ¿cómo es posible que un producto que en forma natural no suele contener gérmenes patógenos sea el que causa la enfermedad y la muerte eventualmente? La pregunta es, pues, ¿qué acontecimientos, qué maniobras, qué manipulaciones hacemos del alimento o qué descuidos en cuáles incurrimos que ese alimento en principio inocuo es el que enferma a la gente? ¿Cuáles son esos factores? Aquí en los programas se ha visto cómo se ha señalado que en las frutas y hortalizas el problema central es la contaminación. Pues claro, en tanto no hay contaminación pues no puede haber enfermedad. Pero lo que está claro también es que puede haber contaminación y no hay enfermedad. Y si se dan otros dos componentes más que ahora menciono entonces el peligro pasa de estar contaminado a ser verdaderamente peligroso. ¿Qué quiero decir? Que esa contaminación vuelvo al ejemplo del hombre que prepara sandía en la vía pública o mangos, rebanados, lo que se quiera. El mango quedamos en que no tiene gérmenes patógenos del interior pero el hombre al prepararlo lo contamina de la parte externa hacia la interna lo que llamamos normalmente contaminación cruzada. Si ahora ese fruto el individuo que lo está preparando es portador tiene gérmenes patógenos en su cuerpo su materia fecal o sea, sus manos y toca el producto o las partes externas de la fruta contaminan el interior con gérmenes patógenos y el producto se deja a temperatura ambiente el germen termina multiplicándose. Claro. Y ahora no son 20 bacterias sino puede ser 20 mil o 200 mil y el cuerpo no trabaja igual ante 20 bacterias que ante 20 mil. Su capacidad de respuesta inmune contra los gérmenes patógenos está limitada a un cierto número. Cuando ese número se rebasa rebasa su capacidad de protección y entonces viene la enfermedad. Entonces apareció un segundo factor no solo fue la contaminación sino que además el producto se almacenó en condiciones que propiciaron el desarrollo de esos gérmenes. Ya es un problema que no tiene que ver con la empresa productora. Claro. Ocurre al tiempo de preparar. Y el tercer factor es no se aplican las frutas pero si a las hortalizas si usted las hierve les da un tratamiento que inactiva los gérmenes. No es lo mismo el riesgo de consumir espinacas crudas que espinacas cocidas. Pero muchas hortalizas se consumen crudas. La lechuga no puede meterla a la autoclave o a la olla a hervir porque así es su naturaleza. Los rábanos en fin. Entonces son tres factores y me lo permite que lo puntualice. Ok. Que se expongan a la contaminación los alimentos que no se destruyan en forma eficiente y tercero que permita que se proliferen los gérmenes. Perdóneme usted. Cuando digo que no se traten que no se destruyan de manera eficiente ¿qué quiero decir? Está confuso ¿verdad? No está claro. ¿Qué quiere decir cuando digo que no se destruyan de manera eficiente? No es que no se destruyan sino que el tratamiento no sea eficiente. Mire por ejemplo cuando usted está pensando en este momento en las espinacas las ponemos a hervir tiene una señal física o visual está burbujeando y está trabajando calor elevado está viviendo a 100 grados cerca de 100 grados y destruye los gérmenes pero con otros alimentos una diversidad de alimentos usted los calienta y el criterio que tiene la gente es que burbujea el alimento ¿no es cierto? y cuando está burbujeando dicen está hirviendo a temperatura suficiente para matar gérmenes pero no hay como el termómetro para estar seguro en ciertos alimentos que están burbujeando mete el termómetro y tiene 45 48 50 grados que no son bastantes para matar el gérmen entonces ¿cómo es que burbujea? es aire que se está expulsando que estaba atrapado y no se confunde uno lo mismo pasa cuando mete usted un alimento a freír es un ejemplo muy ilustrativo en Inglaterra ocurrió un brote por unas croquetas de carne ¿cómo le llaman? con guantada con huevo envuelto en huevo ¿cómo se llama eso? capeadas y tenía verdurita se coloca en aceite hirviendo cualquier persona que ve aceite hirviendo y un alimento ahí dice esto está frito está absolutamente seguro claro bueno pues el consumo de esas croquetas mató a gente también otra vez en un asilo de ancianos porque el tratamiento no fue suficiente nosotros leímos ese brote que ocurrió en Inglaterra y lo reprodujimos el tratamiento con tortas de papa que se parecen a las croquetas ya que son muy populares la torta de papa lleva papa y a veces le ponen queso el queso está contaminado contamina la papa entonces lo metimos al aceite hirviendo medimos la temperatura del aceite hirviendo 145 grados y aún así se murieron los patógenos 145 grados ahora medimos la temperatura en la mera superficie de la torta 90 grados y cuando metemos el termómetro termómetro el termopar así se llama en el centro geométrico de la torta de papa 48-50 grados no es lo que dice la literatura científica lo vimos y lo verificamos así sucede ve usted como el concepto de cocción completa tiene que descansar en medidas más objetivas el termómetro y no lo que dice la vista claro y bueno como este comentario que nos hizo el doctor escartini como muchos otros que nos hará a lo largo del programa nosotros por mientras vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos continuamos con más de esto con más dudas o comentarios que ustedes nos expresan a través del chat y bueno pues regresamos con más dudas comingser abriendo mercados internacionales actualmente debido a la globalización las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información comingser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes la principal solución está destinada a la trazabilidad ¿qué se entiende por trazabilidad? de acuerdo con el artículo con el artículo 18 del reglamento número 178 diagonal 2002 del parlamento europeo y del consejo del 28 de enero del 2002 la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción transformación y distribución de un alimento un pienso un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo la trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora la aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria para los productores representa además de la seguridad alimentaria posicionamiento en nuevos mercados ganando la confianza de los consumidores y por consecuencia grandes beneficios económicos fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración la disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores y para lograr esto es importante la adopción de herramientas de información trazabilidad es sinónimo de calidad seguridad confiabilidad y mayores ingresos comilcer soluciones de rastreabilidad y trazabilidad gracias por estar de regreso aquí en Inoco TV y quiero darles un aviso para todos aquellos productores hortofrutícolas que estén buscando obtener la certificación por medio del CENACICA entonces quiero decirles que el CESAVEJAL ofrece todos estos ayudas comentarios o también cualquier cosa de aclaraciones hacia todos ustedes productores hortofrutícolas y los inviten a que también traten de realizar esta certificación y es por eso que los invita a que visiten su página de internet www.cesabejal.org.mx o bien que escriban un correo electrónico a la página de internet cesabejal arroba cesabejal.org.mx bueno pues ya saben aquellos productores que estén buscando esta certificación del CENACICA ya saben a dónde recurrir y bueno también los invitamos a que escriban algún correo o visiten la página de internet bueno estamos de regreso aquí en Inoco TV con el doctor Escartín y tenemos una pregunta que nos hacen ustedes por medio del chat que es ¿qué microorganismo patógeno es el más frecuente relacionado a las etas en el consumo de frutas y hortalizas? Esas preguntas para nuestro país son muy difíciles de darle respuesta porque no se cuenta con información epidemiológica que nos identifique por una parte cuál es el patógeno más frecuente y cuál es el alimento más frecuentemente implicado y cuando no hay esa información empiezan las opiniones y yo le puedo dar opiniones pero son opiniones y aquí en estos problemas la cuestión está en fundamentarse en las realidades ¿sí? una mente objetiva esta es la realidad pues yo creía que puede creer todo lo que quiera pero son opiniones y dónde terminan las opiniones y empiezan los hechos eso hay que separarlo muy bien no hay en el país que no pueda contestar esas preguntas que me hace por eso porque no hay información epidemiológica que demuestre con qué frecuencia aparece tal o cuál patógeno o con qué frecuencia aparece tal o cuál alimento podemos hacer consideraciones de tipo general los alimentos que son crudos tienen más riesgo de enfermar la espinaca cruda es más probable que enferme que la espinaca cocida o enlatada tendríamos que ver los ejemplos concretos para medir de qué magnitud puede ser ese problema yo le puedo hablar de problemas en Estados Unidos que también nos indica cuál es el patógeno más frecuente pero mira aquí lo que importa subrayar es que en ausencia de esa información careciendo de esa información me pregunto sobre qué bases establecen las prioridades para prevenir mientras no sepa la naturaleza del enemigo con el que voy a batallar pues entonces ¿a dónde estoy disparando los tiros que pretenden acabar con ese problema? mientras no no tengamos esa información epidemiológica y la información científica disponible para conocer por qué pierde la inocuidad o por qué adquiere la inocuidad un alimento o la peligrosidad perdón mientras no conozco los antecedentes los determinantes del problema ¿cómo puedo proponer una solución? si quiero combatir la delincuencia no es cuestión de cárceles y persecuciones que no digo que no se haga pero para de verdad enfrentar el problema necesito saber qué es lo que determina que la gente se vuelva delincuente porque no hay un genio que lo haga desde que nace delincuente algo ocurre en la sociedad que empuja a la gente a la delincuencia en la medida en que analizamos cuáles son esos determinantes de cambio que se van dando y que empujan a los individuos hacia la delincuencia dígame usted con qué consistencia puede proponer medidas de prevención no funciona ok bueno y también nos habíamos quedado hace unos momentos hablando sobre lo que son las complicaciones y los costos que esto representa para para el mundo también no tan solo para México para México también es uno de los países que tienen un alto grado de problemas en estos aspectos pero también es importante saber cuáles son las complicaciones y los costos que esto representa bueno estamos hablando de cuadro diarreico se acuerda usted como una expresión del daño que causa el consumo de frutas y hortalizas contaminadas quiero decirle que en ocasiones la enfermedad no se asocia con cuadro diarreico en el botulismo por ejemplo que a veces ocurre por consumo de hortalizas o de frutas en este tipo de padecimiento no hay cuadro diarreico es un problema neurológico el individuo enferma y muere como resultado de la acción de la toxina de la bacteria en el cuerpo el germen contaminó el producto se permitió el desarrollo del germen la formación de la toxina y lo que consumimos es la toxina en el alimento que causa la enfermedad y aquí nada tiene que ver la diarrea ni la nausa el vómito el dolor abdominal con la enfermedad porque es un problema en donde el individuo sufre una parálisis que a veces llega a ser tan severa y si no hay tensión médica inmediata evoluciona hasta interrumpir el proceso respiratorio mecánico los músculos que hacen abrir y cerrar las costillas en músculos intercostales no expanden la caja torácica no se puede respirar el individuo muere no hay cuadro diarreico y cuando hay cuadro diarreico a veces lo que ocurre son complicaciones termina la diarrea y empiezan a aparecer problemas de artritis puede ser endocarditis en la listeriosis hay absceso cerebral pleuritis en la salmonellosis puede haber apendicitis osteomielitis en la chigelosis enfermedades de nombres raros como eritema nodoso el síndrome urémico hemolítico que es el que suele matar a las criaturas y a los ancianos con este mal o sea que no nomás es el cuadro diarreico porque en un cierto porcentaje muy discreto por cierto 3% o 2% de esos cuadros diarreicos una vez desaparecido el cuadro diarreico evoluciona el daño ya sin el germen propiamente y aparecen estas complicaciones en nuestro organismo lo que más se ve afectado es todo lo que es intestinal y cerebral o también es en las diarreas es el aparato digestivo a veces el estómago con una gastritis generalmente una enteritis una inflamación del intestino con respuesta diarrea cuadro diarreico se deja evolucionar el germen invade rompe ahí la pared celular se rompe los gatos sanguíneos sale sangre y moco pero es el tubo digestivo o el hígado en el caso de la hepatitis y en el caso de por ejemplo alguna salmonella la salmonella va desde un cuadro autolimitado de diarrea que mi antibiótico necesita es más está contraindicado y en unos días el individuo cura espontáneamente fíjese que hay ocasiones en que incluso el individuo se infecta pero no se enferma es decir el germen ingresa al cuerpo el germen se multiplica en el intestino pero no hay sintomatología nada y como sabemos que está el germen si analizamos la materia fecal aparece el germen o sea hay una infección asintomática en el individuo no enferma perdón la pregunta era no nada más era que que áreas de nuestro cuerpo es lo que más se ven afectadas el cuadro del tubo digestivo la mayoría de las veces pero no se limita eso es lo que quiero decir ok y me hacía usted la pregunta en relación con los costos los costos también y le muestro algunos datos que hay allí otra vez para Canadá por ejemplo el costo anual por problemas derivados de las enfermedades por consumo de alimentos microbianas es de 1300 millones de dólares al año en Estados Unidos 8400 millones es una gran cantidad de dinero de 8400 a 35 mil millones de dólares de pérdidas en Inglaterra si hubo las semejantes de millones de dólares ¿de dónde sale tanto costo? bueno sale de la de comisos que hay del producto cierre de la fábrica pérdida de los empleos indemnizaciones y ya sabe cómo son esos países que tiene la vida tiene un precio para ellos los seguros morirse de esto cuesta tanto pues entonces por eso cuando hay muertes y demás y le agregamos los costos de los que le acabo de mencionar atención médica y todo aquello las cifras alcanzan estos volúmenes o sea es un escándalo mire aquí tengo en esta otra transparencia lo que cuesta un solo brote un solo brote uno por chocolate que ocurrió en canadá afectó a 200 personas y el costo fue de 62 millones de dólares la empresa quebró por supuesto pero aquí tiene otro por si fuera poco que es atún en estados unidos en 1963 de botulismo 164 millones de dólares fueron las pérdidas por las muertes que le digo y todo aquello o sea que tenemos tenemos varios problemas uno es la enfermedad propiamente la morbilidad otro las muertes que ocurren el otro es las complicaciones de la enfermedad y el otro problema es el costo económico esto ocurre lo mismo con frutas y hortalizas que con otros grupos de alimentos claro es de verdad da miedo de una cifra tan alta de esa es la realidad si y en el caso más específico sobre las frutas y hortalizas cuáles serían o cuáles serían los posibles agentes contaminantes de los cuales los productores tienen que estar prevenidos y tienen que tener más atención si mire desde luego son los gérmenes intestinales sean bacterias sean virus o sean parásitos parásitos como las amigas por ejemplo o virus como hay uno que llama norovirus que es la causa principal de diarreas en Estados Unidos pero por mucho rato y las bacterias como las que usted mencionaba la salmonella el campilobacter que son las bacterias que suelen asociarse a los brotes de cantalub de melón y de jitomate y de espinacas que son los gérmenes más frecuentes y el Escherichia coli hay otro tipo de hortalizas como de o son hortalizas como los germinados de semillas germinados de alfalfa y de soya y esos que se conocen y han provocado enfermedad en Europa y en Estados Unidos también por gérmenes parecidos la misma listeriosis es un problema mayor pero listeriosis no es ninguna broma es una enfermedad con muy baja presencia en los individuos pero cuando se presenta la mortalidad es muy elevada la letalidad mueven muchos se enferman pocos pero se mueven muchos de esos pocos ¿y cuál sería el medio por el cual se podría contaminar un cultivo? bueno estos estos mecanismos tenemos que entender la fuente de contaminación y el mecanismo de la contaminación y esto es importante el individuo puede ser una fuente de contaminación en el sentido de que alberga en su intestino gérmenes patógenos el individuo puede estar asintomático me explico no muestra signos de enfermedad no tiene fiebre ni diarrea ni nada por el estilo pero está infectado su materia fecal tiene gérmenes patógenos se puede contaminar las manos y las manos contaminadas pueden contaminar las hortalizas al cosecharlas o hacer cualquier maniobra empacado o lo que fuera entonces aquí lo que tenemos es la fuente de contaminación que es el trabajador del campo y el mecanismo es la materia fecal a las manos y las manos al manejar el agua que es para los estados unidos la causa principal de aquí porque la idea es que el agua de mexico es de muy mala calidad la verdad es que ha evolucionado la producción agrícola en especial la de las grandes empresas de manera que el control de la calidad del agua es de gran nivel especialmente en las certificadas es agua bastante de buena calidad sea porque se obtiene muy profundamente de la tierra por tanto mientras más profunda más autodepurada o sea porque le dan tratamientos adecuados y además está protegida la fuente del agua entonces el agua es de buena calidad pero es una fuente potencial de contaminación porque ese es un extremo pero el otro extremo es tomar aguas residuales sin tratar para riego pero eso ya es bastante cosa del pasado está muy limitada a veces la maquinaria que utilizan para pelar para cortar para empacar entonces los gérmenes que son también ellos buscan su forma de sobrevivir recurren a varios tienen varios recursos para poder persistir entonces las bacterias que están en el agua en el material que va a contaminar se adhieren a la superficie del equipo se le dan facilidades ahora se multiplican colonizan esa parte de la maquinaria y forman lo que llamamos películas y en esas películas muy bien estructuradas que están los gérmenes están muy protegidos y están contaminando al material que está pasando a través de ellos son fuentes de contaminación importante a través de la fauna sea silvestre o sea doméstica o de explotación que hay en el campo es otra huella importante de contaminación y también los fertilizantes los fertilizantes podrían ser el agua de los fertilizantes el agua usada para disolver y distribuir el fertilizante si es de mala calidad es la misma situación ¿existe algún alimento que sea más peligroso o más sensible a otro? ¿sensible a qué? ¿sensible a que pueda adquirir patógenos más fácilmente? ¿el alimento? sí desde luego los que están se cultivan en la tierra las zanahorias las hortalizas que están en la tierra directamente mire imagínense el siembra al campo abierto puede proteger contra los animales que están en el entorno a través de mallas o de alambradas o de muros o sea lo que quiera lo que no puede contener son las aves que andan volando y se posan ahí y derretan por supuesto esas aves pueden ser portadoras de gérmenes patógenos para el hombre los pajaritos y las guayotas de modo que los que están en contacto con la tierra se producen en contacto con la tierra son evidentemente más riesgosos que aquellos que se cultivan en un invernadero cerrado hidropónico entonces la probabilidad de contaminación es muy reducida ese tipo de productos de hortalizas está mucho mucho más protegido que cualquier otro pero no exento totalmente de riesgo bueno pues ya nos llegaron varias preguntas por parte del público que nos está viendo a través del chat y bueno una de ellas es ¿es posible implementar un sistema HACCP en una empacadora o campo de cultivo de frutas y hortalizas? si es posible y se recomienda que se hagan ese tipo de sistemas y se apliquen aquí el problema es que no hay un punto terminal definitivo que resuelva el problema en el sentido de que elimine totalmente la contaminación peligrosa mire le pongo el ejemplo de la leche la leche la produce la vaca pero si la vaca es portadora sin enfermedad de ciertos gérmenes la leche que expulsa tiene gérmenes patógenos consumir leche cruda es un riesgo mayor hay que tomar la pasteurizada ¿y por qué pasteurizada? porque la pasteurización está diseñada de tal manera que inactiva que en forma segura a los patógenos que pueden estar presentes entonces usted puede asegurar la inocuidad de la leche cuando garantiza que la pasteurización fue completa ese tratamiento terminal de muerte microbiana no se da por mucho cuidado que tenga la empresa en el caso de las hortalizas y frutas porque no aplica un tratamiento final no aplica calor o radiaciones o cualquier otro tratamiento que le asegure de forma definitiva que cualquier forma viva ha sido definitiva si ese producto se irradia se cuece le da tratamiento térmico entonces es otra cuestión pero usted me habla como etapa final el empacado de esos productos que no han recibido esos tratamientos ahí lo que hace es reducir a su mínima expresión la probabilidad de que haya un patógeno que ya es bastante aportación claro entonces puede ser algo que contribuya a la inocuidad pero contribuya muy significativamente ok otra pregunta es ¿qué laboratorios son más confiables para el análisis microbiológico del agua y por qué no se investiga de rutina salmonella son dos preguntas mire usted no a veces no es el problema de la eficiencia de la técnica analítica sino fíjese bien la idoneidad de la muestra que va a analizar a usted no le interesa conocer la composición microbiológica del agua que recibe en el laboratorio no se para nada lo que quiere es la información para sobre esa base conocer la calidad del agua que está utilizando tiene que ser representativa de esa agua y la contaminación con la que ocurre en el agua no está ocurriendo en cada mililitro de agua que está corriendo por el río o por el estanque ¿se me explicó? sí yo les digo a mis alumnos contamina cuando se contamina no cuando yo quiero para poderlo detectar así que solamente por excepción la contaminación y por un tiempo corto es continua pero imagínese un trabajador ¿cuándo la contamina? pues cuando él está contaminado para empezar cuando toca el producto los que no tocan no los contamina pero estos contaminados al contacto con el otro podía contaminarse y por eso los botes no son de miles y miles de consumidores sino de decenas cuando muchos cientos eventualmente miles pero nada más entonces la contaminación es esporádica en el análisis del agua o cualquier otro producto lo que usted quiere conocer es la probabilidad o la frecuencia con la cual están los patógenos ¿si me explico? y entonces ¿qué es lo que ocurre? que la probabilidad de que recoja porciones de alimento de agua que no están contaminados es muy alta si usted detecta en el análisis el patógeno resolvió el problema eso no puede ser consumido pero el resultado negativo no significa que está protegido de contaminación que no existe la contaminación simplemente como dijo el doctor Castillo que la porción que analizó no estaba contaminada pero de lo demás no sé ¿ve usted el problema? entonces no es tanto de laboratorio los laboratorios comerciales pues la verdad no quiere uno decirlo pero sucede ellos son reciben la muestra y analizan y reportan como si fuera un laboratorio clínico va usted al laboratorio le hacen la sangre y ¿ahora qué hago? pues vaya con el médico porque ¿quién sabe qué quiere decir eso? aquí no aquí si no conoce y ha seleccionado adecuadamente la muestra le va a dar muy poca información ok ¿cuántas PPM son recomendadas de cloro para desinfección de fruta y cuántas en el lavado? el estándar son 200 partes por millón 200 tiene que subirle cuando están las cosas no adecuadas le quiero decir que el agua y la fruta tiene que estar limpias antes de desinfectar la sociedad no deja trabajar a los germicidas entonces si no hace un tratamiento previo de aseo de higiene de limpieza el germicida no va a trabajar entonces en ocasiones se necesitan concentraciones todavía mayores lo que llaman hipercloración fíjese usted se han llegado a utilizar 2000 partes por millón para desinfectar las semillitas con las que se hacen los germinados de semillas y aunque disminuye usted notablemente la carga de gérmenes nunca garantiza la extinción total de tal manera que con unos poquitos sobrevivientes que haya al germinar se multiplican ahí y otra vez aparecen ok y bueno como ha servido estábamos hablando de lo que son la implementación del HACCP que tanto ayuda en la inocidad nos llegó otra pregunta que dice si no si quedó claro cuando me pregunta usted si se puede implementar o no yo le contesta a usted que eso contribuye a disminuir notablemente los peligros pero no los puede cancelar totalmente porque no porque es un producto crudo que no recibe un tratamiento absolutamente seguro de destrucción de los gérmenes pero ya consigue bastante con abatir esa probabilidad y aquí nos dicen si se tienen peligros significativos pero no los puede controlar ¿cómo es que puede aplicar este sistema? es lo que estoy diciendo no lo puede porque no el peligro significativo es la sobrevivencia no le puede dar tratamiento térmico a las lechugas entonces el sistema tiene esa limitación el sistema de hazard el análisis de peligros del que usted habla tiene esa limitación inevitable porque no cuenta con esa etapa si esto me lo plantea usted en una planta que procesa frutas y hortalizas ah entonces al producto queda hay manera de aplicando este sistema tener la seguridad de que estamos frutas precocidas y congeladas por ejemplo precocidas significa que ya recibió tratamiento térmico el problema es que una vez cocida en las empacadoras de frutas y hortalizas precocidas y congeladas sabe a qué me refiero ¿verdad? si entonces tiene estos sobrevivientes lo que tiene que hacer ahora es no tiene sobrevivientes lo que tiene que hacer ahora es evitar la recontaminación hasta llegar al empacado y ahí si hay que aplicar el hazard con mucha escrupulosidad para mantener la inocuidad claro como también que mencionan que no es suficiente al refrigerar las frutas y hortalizas durante el transporte eso no garantiza totalmente no solo garantiza mire esa bacteria diabólica de la que le hablé hace un momento la listeria monocitógena es capaz de desarrollar en refrigeración a cero grados a dos grados a dos grados con ese frío extremo le da tiempo bastante y se multiplica ok una pregunta muy importante también para el programa que no la hemos tocado tanto en el fondo ahorita pero quiero decir antes de que se acaba el programa es los programas que llevan a cabo las autoridades sanitarias se ajustan a estos enfoques que hemos estado hablando quisiera que puntualizáramos se está refiriendo a las frutas y hortalizas o a los alimentos en general frutas y hortalizas específicamente pero si también hablamos sobre alimentos en el campo en el campo en el campo de esa tarea le corresponde a cenacica es un problema cenacica y lo que hace es lo que se puede hacer o sea capacitar gente que certifique la idoneidad de esas empresas para producir alimentos y no costo y responder a las presiones de los importadores y por convicción propia ese programa que está ahí es excepcional en el país para los alimentos de otra naturaleza de otro origen esas medidas tan puntuales no son tan escrupulosamente seguidas y lo mismo la política general de prevención de riesgos en los alimentos no responde atender los verdaderos problemas que generan los riesgos si hay oportunidad de otra versión porque se acabó el tiempo lo puedo explicar en detalle lo que significa esto porque es muy significativo muy trascendente bueno y por último la pregunta que se necesitaría en términos de investigación para reducir al máximo los riesgos relacionados con la contaminación contaminación y sobrevivencia y desarrollo mire usted casi le contesto parece una grosería pero es aplicar los productos de la investigación aquí en el país la investigación a veces anda por allá en la academia en el campo científico y por acá están los alimentos y la producción entonces la desconexión es tal que tiene muy pocos beneficios esos hallazgos en países más maduros en ese sentido en cuanto se genera información significativa esta información científica inmediatamente entra a instrumentar acciones de prevención el producto de esa investigación se incorpora a la tecnología para producir buenos alimentos pero aquí nosotros hemos hecho y otras instituciones investigación sobre productos como el queso Oaxaca que no se pasteuriza pero se malaxa para prepararlo y demás y la pregunta es ¿ese malaxado es suficiente para sustituir a la pasteurización? bueno hacemos el estudio se genera la información y se queda en mi laboratorio porque nadie quiere utilizarla no le interesa usarla o no tiene por qué utilizarla o lo que usted quiera pero no se aplica la pregunta más bien es ¿por qué se da esa desconexión entre promover la investigación obtener productos de la investigación y no aplicarlas a la vida cotidiana industrial y propia de las gentes y bueno alcanzamos a hacer una última pregunta basadas en bretes en el extranjero asociadas a productos mexicanos ¿no se podría hacer una suposición un poco cercana acerca de cuáles son los patógenos de mayor peligro? pues sí es lo mismo nos queda más remedio especular es lo que le decía yo a usted pues sí y entonces yo le digo a usted pero no hago más que transferir esa información para acá con las reservas del caso y entonces yo diría los norovirus son muy importantes la salmonellosis es muy importante la campirobacteriosis también la listeriosis es un misterio porque tenemos mucho menos información en ese sentido doctor ¿usted cree que contamos con suficientes expertos para todo esto? me conformo con que hay especialistas aunque no sean expertos pues no hay suficientes evidentemente pues también pues también pues también a la gente que si nos preocupamos por lo que comemos ¿por qué también no preocuparnos por tratar de saber más de informarnos más y pues también invitar a la gente a los estudiantes que también nos ven afortunadamente a que también traten de investigar más sobre esto para que también informen a la gente y gracias a a personalidades como usted en el sector que también nos vienen aquí y nos ayudan nos hablan sobre esto cosas tan importantes que bueno que es más importante que la salud entonces pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en en el programa y de verdad que desafortunadamente como lo digo programa programa nos quedamos un poquito apretados con el tiempo nos hubiera encantado hablar todavía más sobre esto pero por supuesto lo invitamos para que venga en otra ocasión ya después agendaremos alguna fecha pero está invitadísimo para que vuelva a venir con nosotros un placer y bueno pues nosotros entonces nos despedimos gracias nuevamente por estar aquí y nosotros nos despedimos amigos los invitamos a que no se pierdan de Inoco TV el canal de la seguridad alimentaria y a que también participen en nuestro chat sobre cualquier clase de tema duda o comentario que tengan y por supuesto a que no nos dejen de ver el siguiente jueves de 10 a 11 de la mañana permítanme poquito que voy a recoger un papelito que se me cayó les quiero contar el siguiente tema que tenemos para la semana entrante que es retos para alcanzar la certificación de inocuidad del CENACICA a través de organismos auxiliares de sanidad vegetal y la persona que vamos a tener como invitado en el siguiente programa será Salvador Torres Mora presidente del CESAVEMICH entonces ya saben no se pierdan el siguiente jueves InocuTV de 10.11 de la mañana a través de su página internet www.inocu.tv así es que los esperamos la semana entrante y disculpen por toda esta fallita que me salió ahorita hasta luego no se pierdan no se pierdan Cominser, abriendo mercados internacionales. Amém.